¿En serio? ¿Estoy prendiéndome el juego? ¡Lilia apágate! ¡Dale! Por favor, voy a morir, nada más empezar Voy a morir ¡Hola chicos! Tenemos el Sims 4 Urbanitas ¿Qué ganas tenía de probar ya este juego Con vosotros? La verdad es que estuve probándolo En las oficinas de los Sims Y es una auténtica pasada Y pensé que no me iba a dar tiempo a subirlo a tiempo Pero estoy aquí Estoy aquí, así que vamos a empezar Voy a tener un nuevo personaje porque tienen características nuevas Es super, ultra, mega Molón, me encanta, o sea, me encanta Como veis este es el nuevo mapa ¿Vale? Es el San Mishuno Que mola demasiado Y tenemos varios barrios, vamos a poder vivir ahí En zonas molonas Con gente de vecinos, así que Como veis tenemos aquí el barrio de las artes Que aquí hacen festivales Más entre barrios, sí que podemos movernos Tenemos el barrio de las especias También, el barrio de la moda El distrito de la moda, aquí tenemos un parque Para pasearnos y aquí tenemos El barrio de los ricos Espérate que no sale zona rica Este es el barrio de la gente Multimillonaria Pero voy a hacer una cosa Y es que no voy a usar trucos de dinerito Esta vez, Lili va a partir De ser más pobre que las ratas Va a ser como una persona Como yo, mismamente normal Que no tenga tanto dinero Como para decir, me voy primero al barrio rico Vamos a hacernos a una Lili Con las más características para que las veáis Ya parto hermosa Ya parto hermosa Lo primero que voy a hacer es ponerme el nombre Y lo que no sé es si voy a poder hacerme adolescente Para ser así una alocatis Y bueno, voy a hacerme un personaje Y ahora vemos las características nuevas que tenemos Tenemos ropa, tenemos un montón de cosas Entonces, primero voy a hacerme el personaje Y ahora vemos Not going to force you But I will slap you if you leave me dry Don't be so gentle All the time All the time I think I've earned it For all the dates that I've been good and fun Esta va a ser Lily pero no le he puesto pelo ni nada de eso porque quiero que lo veamos juntos el tema de la expansión Vamos a ver, mira, para que encontré las cosas fácil podemos ver aquí en packs Y vamos a ver el de Urbanitas para que veamos todo aquí con detalles Y mirad, por ejemplo tenemos este pelo que mola demasiado A mi me flipan un montón todos estos pelos son como super demasiado molones Mira este, en serio, o sea, me encanta muchísimo el pelo de las Urbanitas Es genial, es demasiado genial Este también me gusta bastante, este es como me levanto yo por las mañanas Así Lily, mira con el pelo plirojo, así me levanto yo por las mañanas Y este cortito también mola muchísimo, entonces es demasiado molón Este no voy a poner luego para algún tipo de ropa así elegante Y bueno, lo que voy a hacer es que me voy a poner el pelo oficial y luego me pongo el de la ropa elegante Lily va a ser así de momento, vamos a ver que contenido tenemos aquí en Urbanitas La ropa nueva, entonces por ejemplo, mirad que molón es este uniforme Mola demasiado, tenemos varios colores, creo que este es bastante kawaii Me gusta un montón este, bueno tenemos perritos, tenemos este que es más asiático Que mola un montonazo también, este es como super moderno Uy, le he puesto aquí brazacos de repente de golpe, va como pelle Tenemos este que es como super moderno también de diferentes colores Bastante guay, bastante molón Es como muy molón todo, ¿no? Este me gusta mucho también, este es muy bonito A lo mejor cojo y le pongo este Tenemos vestidos más elegantes, tenemos muchísimas cosas Tenemos muchísimas cosas, tío Mira este, este mola también un montón Es como, no sé, super, no sé, es que me encanta Este vestido me flipa Me encanta este vestido, por favor, mira que bonito Es como muy indio, me encanta, mira que bonito este, por favor Oh, que pasada Y este chino, me encanta Mira el rojo, en verde, en cualquier color que se lo pongas El rosa creo que es muy molón también Mira así, oscuro Muy guay, mola muchísimo Este igual también mola un montón Es que molan mucho Son eso, como, tienen muchas etnias Han jugado un poquito con las etnias de la ciudad Es demasiado molón Este también es un flipe, tío Son un flipe, son un flipe total Tienen un, ay, me encanta este Este mola mucho No sé, este, por favor, totalmente asiático O sea, creo que me ha de cantar este O sea, me ha gustado este De momento creo que me voy a poner este De todas formas, voy a probar mismas cosas Pero me voy a decantar por este, yo creo Mira este, molan demasiado Es que molan demasiado Mira, de tanto verde Este mola muchísimo Y podemos desplazarnos de Super Yama Woman En esta ocasión me voy a vestir todo de urbanitas, ¿vale? No voy a cogerme nada Bueno, el pelo sí que ha sido un cambio Pero me voy a poner todo lo que tengo En la edición de urbanitas Sin contenido descargable ni nada Y luego vienen pantalones y demás Vienen como faldas Mira, si te los pones por separado También molan un montón O sea, tienes infinidad de opciones Vienen cosas muy modernas Muy guays como así de ciudad Vamos a ver de parte de arriba Mira, por ejemplo Vienen las chaquetas Estos son super bonitos No sé qué ponerme Me gusta todo este Es super bonito también Me gusta todo, tío Mira este Qué molón Me gustan todos un montón ¿Qué me pongo? Dios mío Esto es como un super dilema Mirad los pendientes Me parto un montón Me gusta el de la pluma El de llevar solo una pluma Voy a ponerme este Que este me ha gustado bastante Voy a poner así en rosita Solo una pluma Soy muy molona Voy a vestirla así de momento Aunque en versión normal Y voy a hacer otros conjuntos Solo con ropa de urbanitas ¿Vale? Y la enseño Tendríamos a esta Lily Que ya estaría hecha en versión Esta sería la versión diario Esta sería la versión elegante En la que sería Super, super caracterizada Con este atuendazo Super sexy Super bonón Super Me encanta Es demasiado, es demasiado genial Esta sería la versión deportiva de Lily Le he puesto Tanto la parte de arriba Como la de abajo Son de urbanitas Luego esto le he puesto Como pijama Porque no sería ningún pijama Como tal Como pijama Así que digo Bueno Pues le pongo este Que es de cuerpo entero Y voy a estar muy sexy Para cuando me saque novio Así que Estaría muy guay Esta va a ser El atuendo De cuando vaya En plan Demasiado molona O sea Va demasiado guapa Cuando vaya de fiesta Lo que sea Va preciosa O sea Preciosa Me encanta este vestido Y bañador no había Así que le he puesto este La cuestión es la siguiente Tenemos Nuevas 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 En las que por ejemplo Tenemos urbanita nativa Y esta sim Ha nacido para vivir en la ciudad Así que Lily va a haber Nacido para vivir en la ciudad Le encanta Y tenemos varias características nuevas Que es por ejemplo Nada coqueta Y es que por ejemplo Dice que los sim Se ponen tensos Cuando están cerca de sim Con el rasgo opuesto Y nada a veces Sienten coquetos Además les cuesta mucho Poder ser románticos En público Este es muy difícil Para tener Novio O sea Este es bastante Complicado Tenemos que estos son Los mismos Como veis Y luego aquí Tenemos la opción Vegetariana Y es que pasa Que esto se lo voy a poner Porque mola Que solo comes sano Y demás En este caso Hay que que los sim Vegetarianos Evitan ingerir Activamente comillas Que contengan Productos cárnicos Y pueden enfermar Si lo hacen Es decir Si comemos carne A lo mejor Nos ponemos malos De la barriga Nos da diarrea Y nos tenemos penos Así que Mejor no hacerlo Y de momento Serán esas dos Así que Voy a ponérmelo También Lo de nada Coqueta En plan De momento Ya veremos A lo mejor Más adelante Cambiamos Entonces vamos a Vivirnos a un piso Tenemos la opción Verde Los que si que están A nuestro alcance Económico Vale Porque luego estos Son muy caros Y he de decir También que esta Es pasión Flipa Porque según Donde vivas Tienes unos vecinos U otros O unas características Diferentes Entonces por ejemplo Creo que Vamos a ver por ejemplo Cuanto vale los pisos Aquí Este es muy caro Este vale Es un alquiler Tenemos que pagar A la semana 300 dólares Mola de más Y por cierto Me he hecho adolescente Y me puedo independizar Me flipa Vale 300 euros de alquiler Con una fianza De 600 Es carito Pero bueno Este ya es más grande Y es demasiado flipante Vale 500 Así que no Tenemos Como veis Dice que En este piso La reforma Es súper necesaria Y en este Tenemos vecinos marchosos O sea que van a estar de fiesta Que es esa tía La vecina marchosa Vale Vamos a ver Que más tenemos A ver Aquí tenemos otra opción Son 600 Un alquiler un poco caro Así que no Reformas necesarias Este no me lo voy a coger Este son 400 Y dice que tenemos Gremlins Este es una opción Bastante buena 400 es un poco caro Pero bueno No pasa nada Creo que de los Gremlins Me ha flipado bastante Vale vamos a ver Que otras opciones De momento De los Gremlins Me ha gustado Este son 500 Y dice que Aquí hay buenos colegios Y una ubicación En línea telúrica Eso es que puedes tener Más bebés Y eso mira No sé dónde lo pone Lo ponía por aquí Y es que tienes facilidad Para tener bebés En este tampoco quiero vivir No quiero tener bebés O sea no quiero tener bebés Tan pronto Este es muy caro O sea 1200 De alquiler Es muy caro Pero dice que tiene duendes Y que encuentras dinero O sea no vos Eh flipante Aquí tenemos al vecino Necesita reformas Y aquí por ejemplo Ambiente tranquilo El lugar encantado O sea es que los pisos Son una auténtica pasada Como podéis ver Y no No tengo dinero Para ninguno más Creo que no era El de los Gremlins Directamente Vamos a ver dónde estaba El de los Gremlins Este no era Entonces al final Vamos a vivir en la zona De aquí Gremlins Me da un poco de miedo ¿Sabes? Mira también Lugar encantado El del vecino Tenemos vecinos Tenemos estos vecinos Me tené a más gente de vecina Vamos a vivir aquí En el de los Gremlins Vale no te olvides De pagar alquilar tiempo Gracias amigo Gracias señor arrendatario Esta es mi casa Este es mi piso Como veis Mola demasiado Es bastante grande O sea es un alquiler Bastante bueno Pero no tengo nada De nada Soy más pobre que nada Y hemos llegado Ahora de dormir Así que Buenas noches Lili no nos dejan Eh Me lo han roto todo Me lo han roto todo Los duendes malditos Tío Donde la noche Se han producido actos maliciosos Que en serio Y han aparecido destrozos O sea En serio tío Nada más llegar Ya me han destruido la casa Tío en serio Me voy a arruinar Me voy a retrocutar Me voy a morir Se ha roto todo Vamos a ver Acabo de nacer Como el que dice Acabo de mudarme No voy a dejar que estos Gremlins Me echen de mi propia casa O sea Me niego Vamos a prepararlo todo Eh No sé si voy a morir Lili vas a morir ahí Intentando reparar las cosas ¿Eres consciente De todo lo que tengo que reparar aquí? O sea ¿Eres consciente De todo lo que me han destruido Los tíos condenados? Así Voy a tener que levantarme Como 12 horas antes Para intentar repararlo todo Con razón era tan barato Este piso tío Estoy pensando en cambiarme Pero si es que No tengo ninguna técnica De nada tío Eh Me voy a mudar Quiero mudarme Eh tía Múdate Nos mudamos Deja de arreglar la ducha Me van a cobrar toda la fianza Y voy a perder toda la fianza O sea Esta es la forma en la que empiezo mi vida Hola señor retratario Eh me voy Los tíos me han roto todo Ja 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 El siguiente más barato era este Así que me voy a ir a este Porque ya soy bastante pobre En fondos bastante bajos Así que vale Dice que necesita reformas ¿Me veis que vecinos tengo? ¿Tengo vecinos? Tengo una tía Que es la fiestera Esta la marchosa Va me voy a ir a vivir aquí Vale No me veo con el cuadro Parsillo estrechito No te voy a pagar a tiempo Vale Esta es mi casa Nos venimos de esta zona de aquí Que como veis es mi casa Tengo dos habitaciones O sea que unas para invitados Y aquí nada Aquí solo había reformas Que hacer Pero es que Eh Mira como voy de dinero Lo primero que voy a tener que hacer Es buscar un trabajito ¿No? Voy a buscar un trabajito Que no tengo tampoco ordenador No tengo ordenador No tengo nada Que por no tener No tengo ni siquiera Un pequeño ordenador Voy a ponerme aquí en el comedor Eh Algún ordenador chiquitito El más barato ¿Sabes? Me voy a coger este que vale 800 Así mismo En el comedor Si es que no tengo otra cosa Me he cogido el ordenador más cutre que tengo Voy a buscarme un empleo Necesito trabajar como de lugar Mirad las vistas En serio O sea Es una pasada lo de las vistas Mira para que veáis La zona que vivimos Que bonito Vale Tengo opciones de canguro Empleada de cafetería Empleada de comida rápida Moza Recia Que creo que no va a ser el caso Eh Voy a ver en cual cobro más Moza Recia es el que más cobro 33 de canguro 33 de vendedora Es que esta no creo que sea No sea mi profesión Es muy cara Pero Cortadora de césped Mmm No Me voy a poner alguno de estos Este es muy barato Este no es mi opción Y empleada de cafetería No Voy a ser canguro o vendedora Voy a ser Voy a ser canguro Venga Vamos a hacer los canguro Vaya está Días disponibles Tres O sea Bien Vale La cuestión es que ahora somos canguro Bueno Lo que os decía de las vistas Mirad que bonito O sea Me encanta absolutamente La ciudad Es una pasada Y luego nos iremos de paseo También por la zona de abajo Pero vamos Ya Lili ha venido a la ciudad Lili in the city De hecho si queréis Podemos usar ese hashtag Para comunicarnos Por las redes sociales Por si me queréis pedir cosas Para la serie En plan eso Lili in the city Lo dejaré abajo En la cajita de descripción Para que lo uséis Si queréis Me encanta Venga Lili Lo primero que tengo que hacer como canguro Es evolucionar como persona Tengo que hacer deberes Y todo Claro Porque veo que voy a la universidad Todavía En serio Estoy prendiéndome fuego Lili apágate Por favor Voy a morir Nada más empezar Voy a morir Fuego 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 Un momento Pausa Que que hago Lili Por favor Extinguir llamas propias Eso Extinguir llamas propias Apágate Apágate Lili Apaga esto Pero que ha pasado O sea Que mal comienza Me he empezado yo en la ciudad Que mal tío O sea Que pasa Si eso digo yo O sea que mal todo Te puedes comer eso No lo tienes que limpiar En serio Se me está yendo la vida Mi soy pobre tío Cómete el sándwich Es que ojo al lado tío Empiezo súper mal En la ciudad Mira a Lili comiéndose El sándwich ahí En plan Joder Que asco tío Mira como me he quedado Por favor Me he quedado molena Y se parte con el móvil Está tuiteándolo Está en plan Me acabo de quemar Y molo Horrible Que fatal tío Está todo cabreada En plan Ya está bien Esto es un asco Porque me he quemado Luego duchate tía Vamos a ducharnos también Vamos a ver Vamos a darnos luego Una ducha Enorme Pero primero come No no Primero come Come Me da igual Ya el orden que quiera Me da igual Dúchate primero Estoy negra Pero negra negrísima Fíjate estoy ahí Que de verdad Dúchate con garbo Hija Uy se me han puesto Los cuadritos otra vez Voy a tener que quitarlos Que siempre me regañáis Porque los tengo puestos Nada Estoy bastante tensa Pero por el fuego El incendio asqueroso Que hemos sufrido Madre mía Que horror Está súper cabreada Está en plan Tío Tú déjate la casa Que tengo aquí hasta Las alcantarillas Y va a decir Imagínate Las tuberías por ahí Lili tía Está malísimo Normal Si es que no tienes ni idea De nada De cocinar Ni de nada Debería hacer los deberes A todas estas Porque no he hecho los deberes Voy a hacer los deberes Que si no luego ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Está que no puede con su vida Lili Y a los deberes Necesito salir Necesito hacer amigos Necesito vivir la vida Que acabo de mudarme a la ciudad Voy a hacer un pis luego también De todas formas es domingo O sea que tampoco haría falta Que madrugases tanto Para hacer los deberes No sé si podría mudarme otra vez Estoy bastante pobretona Así que no me ha mudado otra vez Ya me quedo aquí La cuestión es que la casa De los gremlins Si no tienes la habilidad De mecánica Te arruina Te arruina porque estarías 10 horas todos los días Reparando cosas Así que bueno Pero bueno Aquí me ha pasado lo mismo Reemplazar Tengo que reemplazarlo Mira O sea Ojo al dato Me ha quedado el pobre Pobre Se va No he hecho los deberes Esta está vagueando Pero hardcore Venga tía Ya has hecho eso Termina los deberes Queremos que termine los deberes Y nos vamos a dar un paseito Por la ciudad Vale Deberes acabados Vamos a dar un paseo Por la ciudad ¿Dónde está el ascensor aquí? ¿Dónde está el ascensor? Mira El ascensor está ahí Vámonos para abajo Nos vamos de la ciudad Nos vamos a dar un paseo Vamos a dar un montón Mira la gente por la calle Vamos Al ascensor Living in the city Vale ya ¿Dónde estoy? Vale ya he bajado Estamos por aquí Mira que de gente Que me encanta Lily en la ciudad Con cara de asco Y muerte En plan Jo Tío Yo pensé que esto iba a ser más emocionante Vamos a ver Lily Que encontramos No te preocupes La vida nos va a sonreír Mira por ejemplo Es que por aquí tenemos la plaza Y eso hay un montón de gente Mira Tenemos estatuas vivientes En serio Que guay tío Voy a observar a este tío En plan Hola Hola Yo quiero ser una estatua viviente ¿Puedo ser una estatua viviente? Me disfrazo en japonés ¿A eso qué es? Buscar bolas de nieve También voy a ir para allá En mercadillos aquí Así que cualquier letrero dinámico De la ciudad Para saber más Que guay En mercadillos Que guay Comprar trastos O tesoros Buscar bolas de nieve Carteles Poner tienda Que guay Como mola Vale Son los domingos De 10 a 16 Sitio hago de aledañas Vamos al mercadillo luego ¿No? ¿Cómo no? En serio Hasta aquí está Miguel Por ahí Miguel Ramos No saldrá de mi serie Nunca en la vida ¿Y esta? Oh my god Un alien Un alien Me parto demasiado Adiós señora Va usted muy guapa Va usted divina Vale tía Ya estás mirando a este Ya te lo ha pasado muy bien Busca bolas de esas de nieve A ver Hola Si me hace un placer Ver que a las nuevas Por el barrio Grachas Me encanta A ver que encontramos Lili buscando en la basura Soy pobre Vale He encontrado Anda Una pieza para mejora común Ay Estoy estresada Perdida Estoy que Voy a hablar con el niño Voy a hablar con el niño De verdad Mira Aquí puedo actuar De la calle con la guitarra Que guay tío ¿Y esto qué es? ¿Un cara o qué? Esto es demasiado bueno Y esta señora Que hace un bañador Con casco ¿Qué hace con el baño? En la ciudad se ve de todo O sea Está con una máscara De lucha libre Mírala A ver señora Fíjense que queremos verla Y el bañador O sea Esta es luchadora De lucha libre Básicamente Y otra aquí Pelotas En la calle O sea ¿Qué está pasando Con esta gente? Tío En la ciudad se ve de todo La gente tirando cosas A la basura Esta me flipa O sea Soy tu fan Tú como te llamas Me voy a presentar El niño se lleva mal conmigo No me traga nadie En esta ciudad Hola Hola luchadora Ay ya se llama Me parto Está muy enfadada Cuidado que se nos hace En una llave combo Y nos mata tío Estoy enfadada Porque esta me está gritando O sea Déjame vivir señora Me voy a casa Súper cabreada Aquí hay Ay mira un cartel Coger un cartel No te vayas a casa No te vayas a casa Disfrute la ciudad un poquito Con mi tele bienvenida Y yo no estoy en casa Mira Que guay Pues He despegado un postel Vamos a casa Ah que están todos aquí Están todos aquí Hola comita Bienvenida Se están yendo Supongo que las visitas No son bien recibidas Esto es un desastre He venido a la ciudad Y todo empieza mal Me llevo mal Con todo el mundo Eso es que Tengo algún problema yo Me voy a ir yo por ahí No me voy a A charlar con nadie Está roja de la ira Roja De la ira Aquí es el mercadillo De todas formas Estoy bastante pobre Estoy contenta Porque estoy en una fiesta Y Miguel Ramos Ha aparecido y desaparecido Tan rápido Como Pero porque sigo enfadada Porque sigo enfadada Vale Supongo que el mercadillo Es por aquí ¿Dónde? ¿Dónde es el mercadillo? Mira que bonito el mercadillo Pues ya sabéis Aquí voy a comprar Las cosas ultra baratas Mira a ver Cuanto vale Mira Sion de escritorio Manda más Es super chuli Me gusta este Me gusta este El candelabro No creo para nada Esta lámpara también me gusta Pero me voy a comprar Lámpara si no tengo dinero Soy como un poco consumista ¿No? Hay cachimbas Y todo De estas De sabores A ver Sentarse Y probar Venga vamos a ver ¿Quién se viene? Gente ¿Quién se viene? Estoy hablando Enfadada con la gente Si es que es mi problema Estoy gritándole a todo el mundo A ver Vamos a ver esto Como va No quiero No quiero ¿Por qué? Porque soy pobre ¿O qué? Pero hay varias cosas ¿No? Y como varios sabores Pone ahí Cambiar de sabor Estoy enfadísima Tío Estoy enfadísima Vamos a cambiar a ese Cambio cósmico Este es como morado Hacer pompas Vamos a hacer pompas En este A ver qué pasa ¡Oh! Que me ha ojo Me ha físio Me voy a morir ¡Ah! Que fuerte ¿Y ahora qué? ¿Ha cambiado algo En mi estado? No, no No ha cambiado nada Eh mira De esto ¡Ah! Estoy en gustia ¿Te cambian? ¡Ah! Según el que uses Vamos a ver de maracuyá Te cambia este Te cambia este ¿Vale? A ver qué me pone ahora Lily pensaba que esto Iba a ser divertido No, no es divertido ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo estoy? Esto a mí no me No me No me cambia nada De la vida Talán de taciturno ¿Quién es la diversión? Esto me pone ultra triste A mí no me sirve de nada Esta cosa Tío Llevo el primer día Es un Un reencuentro Con la realidad Acabo de salir de casa De mis padres ¡Ay! Mira las figuritas ¡Qué puntazo tío! Mira cómo molan Mira 20 dólares Me voy a comprar uno Me voy a comprar ¿Cuál me compro? Me voy a comprar esta Esta que es así Mira la cómo mola Esa es como con un vampirito ¡Ciento! Tío Esa 125 ¡Ay! Mira el chef este 20 Mira esta que está leyendo ahí Molan un montón tío Este Elvira Esa también mola Pero es que me ha gustado La de 125 Claro la más cara tío O sea todos valen O sea todos valen Bueno 50 25 Me voy a comprar a esta Venga Me la compro total Soy pobre y estoy malhumorada No importa Me voy a comprar Señor Vendame a esa Me la llevo Voy a hacerme buscar Ahora de tesoro Voy a poner un mercadillo Ese va a ser mi objetivo La vida Poner un mercadillo Señor Me llevo a Violet Gracias a Violet Me la llevo Y me voy a mi casa Gracias por la venta Voy a ponerme Yo también voy a buscar cosas Porque esta vida Estoy Estoy mustia Estoy super mustia Tío Vámonos a casa Mañana será otro día Esto que es Aonde me ha llevado Esto me voy a casa Vuelvo a casa En rojo total Vuelvo en rojo total Voy a ver Voy a ver que necesito Aparte de Uff es que estaba a punto de morir Voy a dormir Estoy agotada Estoy malhumorada Tengo hambre Tengo sueño No se que pasa conmigo Eso es lo que pasa Cuando sabes de vivir con tus padres Y los primeros días son como Eh Empiezo a trabajar en una hora Estamos de broma Eh que tengo que ir de canguro Voy 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 a morir Eh si No si Llamo Me voy Me voy a trabajar No hace falta No hace falta Me voy Corre Corre Vamos de canguro Es el día más duro de mi vida Ja ja Lidia está trabajando de canguro Para una familia nueva Serviendo delicias De chico y col Las favoritas de Charlie En un plato para la cena Ignorando cándidamente los sueños Y los golpes procedentes De la habitación del niño Cuando de repente Se hace el silencio Y el corazón le da un pequeño vuelco Pero entonces Una vocecita le pregunta ¿Me puedo comer la galleta? La verdad es que no debería comerse una galleta Para hasta después de cenar Voy a hacerle esperar Voy a ser una buena canguro ¿No? Vale Me he dicho que soy la peor canguro del mundo Porque Bueno He traído dinero He traído dinero Que me ha servido para nada Me ha Casi Ni con eso me compraba la muñeca Nada Yo esperaba Yo esperaba que por lo menos Nos pudiéramos ir con ellos Y ver como cuidáramos de canguros Pero bueno Es hora de dormir Ahora si que si Lili después de este día tan horrible Vete a dormir Por favor Que sueñes con los angelitos Lili Pobrecita Vaya día Y lo peor es que luego Tenemos que ir al cole Que es lunes Dios Esto va a ser horrible Pues con estas vistas Nos vamos Espero que veáis en los comentarios Que os parece La nueva expansión de Urbanitas Me parece un absoluto flipe Así que Creo que voy a seguir un poquito Con Lili Me trae a gente En la vida de Lili Aún que ya me está costando Habituarme a la pobre vida De esta muchachita Dios mío Que día más duro El primer día de independencia Así que espero que veáis en los comentarios Que os ha parecido Vamos a usar el hashtag De Lili In the city Que me he flipado un montón Y que mejor que ese hashtag Para usar La serie de Urbanitas Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Dedito arriba Si ha sido así Y nos vemos en el próximo vídeo Y bueno ¡Chao!